Hola, buenas tardes. Buenos días, buenas tardes. Aquí está todo lleno, lleno de nieve. Está en menos la temperatura. Mira las bicicletas, como están, congeladas. Caminando bajo la nieve, pero yo hago si cojo por aquí, que ya limpiaron la nieve y hace menos frío. Menos frío no, o sea, para los pies, ¿no? Calientito los pies. Aquí ya cuando limpian, pues, no es tan molesto, pero estoy congelándome. Miren aquí, nada más nieve, nieve, nieve. Mucha nieve, mucho, mucho, mucho frío. Para todos les deseo un bendecido día.